Fue esa declaración con cosas muy fuertes, más fuertes de lo que hemos escuchado hasta ahora, Martín. Sí, parece que más fuerte no se puede... Pero sin embargo, sí, siempre hay algo más. Uno dice más fuerte que esto no vamos a poder escuchar. Bueno, la declaración de hoy de Fabiola, hablando cuatro horas frente a la justicia, creo yo que es probablemente lo más fuerte que vamos a escuchar. Más fuerte que la entrevista con Infobae, más fuerte que lo que escribió, que nosotros acá adelantamos también en exclusiva, y ahora vamos a dar más detalles, hoy fue más allá. Contó más cosas todavía, más intimidades, que de intimidades pasaron a ser cosas públicas porque estamos ante un delito. Exacto. Y hasta inclusive habló de lo que le provocó a ella la violencia de Alberto Fernández. Tremendo eso, que ahora lo vas a escuchar, y que creo que es uno de los argumentos que pensaba usar Alberto Fernández. Esa es su contra, ¿no? Exactamente. Finalmente le va a venir en contra a él. Que tiene que ver con el alcoholismo. ¿Qué es lo que dijo Fabiola Yáñez hace minutos nada más frente al fiscal Ramiro González, llorando? En esta parte ya se quiebra en la declaración y le dice, como consecuencia del sometimiento, las infidelidades, los golpes y la subestimación permanente, me volví alcohólica. Esto es lo que le acaba de decir Fabiola Yáñez. Cortísimo. Al fiscal Ramiro González. Fuertísimo. Y habla también de etapas de depresión a raíz de esto. Claro. Alcoholismo y depresión por los golpes de Alberto Fernández. También habla de cuando estaba embarazada. También habla de cuando estaba embarazada. Y dice puntualmente, me acuerdo de estar tirada en el piso y él gritándome e insultándome. Me pegaba patadas cuando estaba embarazada. La imagen que recuerda Fabiola Yáñez es ella tirada en el piso, Alberto Fernández insultándola y ella estando embarazada. Así como se lo acaba de contar al fiscal Ramiro González en esta audiencia. Y acá un punto importante, Mariana, que tiene que ver con el sustento que tiene todo esto. A medida que Fabiola Yáñez iba hablando e iba contando algunas situaciones puntuales como esta que acabamos de decir. Ella por momentos decía que no se acordaba del todo, de toda la escena completa, digamos. Acordaba de estas cosas, no de la escena completa, no de detalles. Y el fiscal Ramiro González tenía preparadas capturas de pantalla del celular de María Cantero. Entonces, a medida que Fabiola Yáñez iba contando un hecho, el fiscal Ramiro González le mostraba la captura de pantalla y le decía, ¿usted se refiere a esto? ¿Y qué decía esa captura de pantalla? Era María Cantero pidiéndole explicaciones a Alberto Fernández de la situación que había vivido Fabiola. Ejemplo. Coincidía. Exactamente. Fabiola Yáñez le cuenta al fiscal... Eso termina funcionando como una prueba. Absolutamente. Le cuenta al fiscal, me acuerdo que me pegaba cuando estaba en el piso, y hay, por ejemplo, una conversación de María Cantero diciéndole, che, Alberto, me acaba de decir Fabiola que vos le pegaste estando en el piso. Porque los chats de María Cantero... Me encantaría saber la respuesta de él a ese... No la conocemos. Claro. Porque las conversaciones de María Cantero con Alberto Fernández, pidiéndole explicaciones por lo que le decía Fabiola Yáñez, son muchas más de las que imaginamos. Muchas más de las que imaginamos. Aparte hay mucha gente que tiene que haber sabido de esto, porque si hay un presidente que está golpeando a su mujer, y lo sabe la secretaria, y lo sabe algún otro funcionario o lo que fuera, es una cuestión de Estado. Es algo que se tiene que comentar entre su equipo y decir, ojo, ojo que está pasando esto. Es importante lo que dice Martín, porque el soporte técnico, el soporte técnico probatorio, es fundamental en esta causa. Y el celular es el soporte técnico fundamental. Porque esto es lo que... Cuando Alberto Fernández dice, yo voy a probar que está mintiendo. No sé cómo lo va a probar, no sabemos cómo. ¿Con qué recurso? No sabemos cómo. Bueno, de hecho hoy, la abogada quiso estar en la audiencia, porque quería preguntarle a Fabiola Yáñez, que respondió preguntas, por supuesto, porque es testigo, en esto es testigo, y firma hablar bajo juramento. Pero el hecho de que no haya estado la abogada de la otra parte, en este caso la abogada de Alberto Fernández, ¿puede hacer que esta declaración sea nula en un futuro? A mí me dicen que no, de la justicia federal, porque hay un artículo que dice expresamente que el fiscal o el juez tienen la posibilidad de tomar este tipo de audiencias de manera privada cuando la víctima esté afectada psicológicamente, especialmente en caso de violencia de género. Para no exponer a la víctima a una carnicería de preguntas. No, aparte, imagínense para ella verlo en la audiencia, ni hablar, porque él también podía estar presente, fue una de las primeras cosas que se pidió, que no estuviera él presente. También ella aportó este documento de parte de, no sé, de un hospital en Madrid. Un hospital en Madrid, exactamente. Donde ella se interna luego de una visita de Alberto Fernández. En la última visita, cuando ella le di, ella se va al presidente y ella va a internarse, y el parte lo que dice es que ella se internó por un cuadro, no me acuerdo cómo dice el textual, producto del acoso que sufría por el presidente. Como un ataque de asma. Como un ataque, exactamente, por el acoso que sufría de su expareja. Y coincide, temporalmente, en la última visita de Alberto Fernández a España, con este documento y esta internación de Fabiola Yáñez. Después dice algo muy fuerte, muy fuerte, que acá lo quiero explicar y quiero ser lo más sincero posible. Fabiola Yáñez declaró durante cuatro horas, y eso después se pasa a un acta, donde ella se lo lee y ella dice que quiere sacar y que no. No sabemos de todo lo que dijo que quedó en el acta, pero solo podemos adelantar que en un momento habla de drogas, puntualmente. No tenemos más especificación que esta, pero menciona... ¿El consumo de drogas de parte del presidente? No sabemos, no lo conocemos eso. Solo sabemos que menciona algo de drogas. No sabemos qué específicamente, y sería imprudente en nuestra parte decir algo que no sabemos si efectivamente quedó en el acta, como sí sabemos que quedó en el anterior, por eso lo contamos. Lo otro no especificamos. Martín, en los documentos anteriores se ve que hay una receta médica, eso tiene que ver con las drogas que le daban. Bueno, eso podemos ver. Esto es, claro, este es lo que vos decías, Mariana, que es el informe de urgencias del Hospital de Madrid, donde dice que sufrió este cuadro producto del acoso sufrido por... O sea, que es algo que ella contó. Ella entró a la fiscal contando que estaba con esta crisis. Ella contó, exactamente. Y habrán preguntado, ¿te pasó algo? Mucho antes de todo este escándalo mediático y de la denuncia pública puntualmente. Y esto se puede emparentar con lo que contó, o con lo que dice ayer el escrito que nosotros comentamos acá, de lo que le receta Federico Saavedra, el médico presidencial, cuando ella le muestra los golpes. Le receta unos globulitos de árnica para que le baje la inflamación. Hoy no fue a trabajar, hoy escuchaba en una de las radios AM cuando venía para acá que lo fueron a buscar para ver qué tenía el doctor y que hoy el sanatorio donde él trabaja no se presentó por problemas personales. Sí, claro. Bueno, tiene un problema ahí. Yo pude averiguar con varios médicos y me dijeron, lo contábamos ayer, una cosa es la confidencialidad que vos podés tener. Cuando vos como médico ves un delito, eso está por encima de todo. O no podés dejar pasar un delito. Y los médicos saben perfectamente, cuando un golpe es por un tropiezo... El doctor Saavedra es un gran profesional, además. Es una eminencia. Es una eminencia, no me lo imagino no tomando los recaudos necesarios. Era médico de Alberto Fernández antes, fue durante la presidencia y lo fue a visitar a Puerto Madero. Sí, yo lo conozco, lo conozco. El doctor Saavedra es un excelente médico. Tenemos... Gracias. 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 Gracias.